¿Sabes? ¿Sabes? Ahora sí, ahora sí. Oh, en todas notas encontró, notas que me dicen que fue esa lluvia que ahogaba tu sol, y osopró el arte de tu confierta, mi perdición, rollo de los ojos que había brazos y otra vez, a las ciegas justo en sendero, y tú tienes que encontrar, bajarás en la puerta y tú serás la llave que no tendrás para andar, no saldrán las cidades que ahora me andan sin pisar, voy a ser muy amistad. Soy estrepto del viento que apesa el pasar, mi corazón hundido en el mar, mi sonrisa prieta cuando no me miras y cuando no estás así, seré el corazón que desclote sin más. Soy siervo de una libertad que se ve arrestada y se cautiva en la soledad. Rompete los ojos y me abrazos y otra vez, a las ciegas justo en sendero, me pide contra, para ser la puerta y tú serás la llave que no tendrás daño, no saldrán las cadenas que ahora me atan sin pesar. Rompete los ojos y me atan sin pisar, no saldrán las cadenas que ahora me atan sin pisar, no saldrán las cadenas que ahora me atan sin pisar. Rompete los ojos y otra vez, no saldrán las cadenas que ahora me atan sin pisar, no saldrán las cadenas que ahora me atan sin pisar. Un poco de ruido aquí, ¿no?